Bien, en este vídeo vamos a estudiar un manipulador, un robot cilíndrico, y en concreto vamos a estudiar el cálculo de la posición de la pinza respecto a un sistema de referencia base. Bien, para ello vamos en primer lugar a analizar cuáles son las variables de articulación de este robot. Bueno, vemos que hay un, en primer lugar hay un giro en torno a este eje, vamos a llamarle tita de T. Por otro lado tenemos también una traslación telescópica radial en esa dirección. Y luego tenemos también una traslación en torno al eje vertical Z de T. Bien, por lo tanto tenemos tres articulaciones, una rotacional tita y dos traslacionales Z y R. Bien, pues vamos en primer lugar a colocar un sistema de referencia en la base del robot. Z0 Vamos a llamar X0 y 0, Z0 Como hacemos siempre, el plano Un plano X0 y 0 Y el eje vertical justamente va a ser El eje de giro de la articulación El eje Z0 Va a ser el eje de giro de la articulación tita Bien, pues vamos por lo tanto A calcular y dibujar las coordenadas del punto P Imaginemos que en el plano X0 Y0 tendremos coordenadas RX coordenadas RI Y luego tenemos la coordenada vertical RZ Bien, tenemos las coordenadas del punto P de la pinza En el sistema de referencia 0 van a ser RX RI RZ Bien, ahora vamos a dibujar las coordenadas Vamos a dibujar ahora un sistema de coordenadas X1, Y1, Z1 Un sistema de coordenadas cuya base se está moviendo Solidaria la articulación Solidaria el movimiento de la primera articulación tita Quedándonos X1 Y1 hacia adentro Y Z1 Y Z1 va a coincidir Con Z0 Bien En ese caso tendremos que Proyectamos la girotita Luego vamos a tener Que la articulación radial Se va a proyectar directamente En el plano X0 y 0 En el plano X1 y 1 Y la articulación Z Coincidirá con RZ Es decir, tendremos que las coordenadas del punto P En esa referencia móvil Tendremos que En el eje X1 Tendremos la coordenada R No habrá nada en En el eje Y Y en el eje Z Tendremos la coordenada Vertical Z Donde R Es una función del tiempo Es la segunda articulación Z Es la otra articulación vertical Y tendremos también Tita Función del tiempo Bien Por lo tanto es mucho más fácil Expresar las coordenadas En la referencia móvil 1 Que en la referencia fija 0 En la base móvil Tendremos dos coordenadas R y Z Bien Vamos a aplicar y a calcular Recordar Como pasamos de unas coordenadas En este caso Cartesianas Las coordenadas cartesianas Que son las del sistema referencia 0 RX, R, Y, R, Z A las coordenadas cilíndricas En este caso De este robot cilíndrico Coordenadas Tita R, Z Bien El paso de unas a otras Será bien sencillo Si cogemos el plano X, 3 y 0 Y proyectamos El radio R Sobre el eje X, 0 Nos queda que RX Es igual al radio Por el coseno del ángulo Tita Es decir Cogemos el radio R Y lo proyectamos Según el coseno de Tita Hacemos lo mismo Con la coordenada I Y lo que tenemos Es que esta coordenada I Esta coordenada I Es igual al radio Por el seno de Tita Y si cogemos La componente R, Z En función de las Coordinadas cilíndricas Nos queda que en este caso Es igual a R, Z Bien Este es el paso De coordenadas Cilíndricas A coordenadas esféricas Mientras que Si queremos pasar De coordenadas esféricas Perdón De coordenadas Cartesianas A coordenadas cilíndricas Lo que tenemos que hacer Es calcular También Este caso R Luego Tita Y luego Z ¿Cómo calculamos R? Pues en el plano X, 0 y 0 Vemos que el radio Es justamente La hipotenusa De un triángulo Cuyo primer lado Es RX Y el otro lado Es RI Por lo tanto Aplicando Pitágoras La hipotenusa R al cuadrado Es igual A los dos A los dos lados Al cuadrado RX al cuadrado Más RI al cuadrado Quedándonos el radio La raíz cuadrada De RX al cuadrado Más RI al cuadrado Tita Tita no es más que la tangente De R Y partido de RX Por lo tanto No quedará que Tita es El arco tangente De R Y partido de RX Y Z es igual Y Z es igual a RZ Bien, pues ya tenemos Calculadas Las dos Las coordenadas Perdón La posición de la pinza En dos sistemas De referencia 0 y 1 En el sistema De referencia 0 Tenemos las tres Componentes cartesianas Y en el sistema De referencia 1 Con su base Móvil Tenemos dos De las tres Coordinadas Cilíndricas Ya para finalizar A estos resultados Podemos llegar Recordando Que la matriz De cambio Que nos describe Cómo está la orientación Entre los dos sistemas De referencia 1 Con respecto a 0 Era una matriz De cambio En este caso Descrita Por tres componentes Perdón Por nueve componentes El eje Z No varía Por lo tanto Nos queda que La tercera fila Tercera columna Es 0, 0, 1 Y lo único que tenemos Es cambio de proyección De las componentes En el plano X Según el ángulo Tita Quedamos coseno menos seno Tita Seno de tita Coseno de tita Como hemos visto Ya en sesiones anteriores Bueno Dicho eso Lo que nos planteamos Ahora Es Calcular Cuáles serían Las coordenadas Del punto P En el sistema De referencia 0 Con la base 0 Conocidas las coordenadas Del punto P En la base 1 La base 1 Para ello Lo que decíamos Era multiplicar Por la matriz De cambio Que hay entre los dos Sistemas de referencia Sustituimos la matriz De cambio Y lo que nos queda Es Coseno de tita Menos seno de tita 0 Seno de tita Coseno de tita 0 0, 0 y 1 Aplicadas las componentes Que en la referencia Que en la base 1 Eran El radio R 0 Y la coordenada vertical Z Este resultado Lo que nos demuestra Es que las coordenadas De la pinza O del efector terminal En la base 0 En la referencia fija Son justamente Si aplicamos Primera fila de la matriz Por el vector Nos quedaría R por coseno de tita Más 0 Más 0 Segunda fila de la matriz Por el vector Nos quedaría R por seno de tita Y la tercera componente Z Que son justamente De ser justamente Este resultado Que hemos demostrado anteriormente Bien pues El mismo resultado O un resultado Muy parecido Podemos obtener Si pretendemos calcular Las coordenadas Del punto P En la referencia 1 Móvil Si conocemos Las coordenadas Del punto P En la referencia fija 0 Para ello Que tendríamos que hacer Pues Premultiplicar Por la matriz De cambio De 0 Con respecto a 1 Siendo esta matriz Justamente La inversa De la anterior Que hemos Que hemos calculado Y En este caso Como se está Se trata de un triedro Directo Sistema de referencia De estrogiro La inversa Coincida con la transpuesta Bien pues Eso es todo Gracias Gracias